Un gol más a favor de los jugadores. Un contraegorce de tal para el partido. Un partido, un partido según el gol. Para el club, un partido de la provincia de Estarán. Aquí estamos conservando el partido que se interroga junto al amigo Berrúz. Quien tiene la cámara disponible. Hola, 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 sí. Bien, bien, sí, 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 bien. Llévalo, llévalo. ¡Elle! Tú le ganas, tú le ganas. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale, cojo! ¡Uy, panchazo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Fuera la bola! ¡Fuera la bola! ¡Fuera la bola! ¡Coreja! ¡Saca tu llama, creo! ¡Fuera la bola! 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 Aquí desarrollamos el partido. El atleta iba a promover Nueva Esperanza jugando un partido muy bien, apoyado por su hinchada. Es extraordinaria también, está apoyando al equipo. ¡Bien! ¡Fuera la bola! 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 Puta que huevo, que se te huevo, ya 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 no debía. Con 80% que no lo saben, con 20% que no lo saben, con 20% que no lo saben. Acá me pertenece el club deportivo YouTube, un penal que fue atajado por el espectacular arquero paraguayo Chilaverde. Este huevo, mira, te recuchaste. ¡Ale! 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 ¡Ale Ya fueron, ya fueron, ya fueron, ya fueron, ya fueron, ya fueron, ya ahorita sí. Gracias por ver el video.